Aún me ya no me importan tus terrores Tampoco si me quieres o me engañas Porque te estoy amando simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron En la vida Que quiero mirar tu forma de besar Que me ha enrojado Porque en ningún lugar he sido tan feliz Como ha curado